Ey, que pasa mis pequeños mojabragas Cuanto tiempo sin vernos Pues hoy os traigo aquí mi nuevo abriendo suministros Y mirad, voy a abrir un suministro ¿Habéis visto? Que pasada, ya tengo para un gameplay Que va, que es coña Un mojón, vamos, un mojón ¿Sabes lo que me ha tocado? Un Stinger M7 de Elite El Nighthawk Que rico, papi Nada, nada, chavales Era coña lo del principio, no lo creáis Si no he subido nunca a password para mi canal A ver Estoy aquí con Joe, varias TGR Scorpions Y nada Que sepáis siempre que La culpa es suya porque yo soy el puto amo Así que Vamos a buscar partida en Bade Si no fuera porque es tan lento ese arma tío Es que hasta me lo ponía Si no fuera porque es tan lento ese arma tío Eh, pero ¿Dónde? Niña Yo no sé si ir para allá o qué Hombre Uno hay campeando Detrás del nube Me he quedado rayado y digo, eh, que mala Me he quedado Me he quedado Qué asimilas Enemigo en movimiento Me he quedado en munición Bien, prepárense para la siguiente batalla Tres, dos, uno, dentro Destruyan el objetivo Destruyan el objetivo Ya rico, no, en serio No me hagas bodyblock F*** Es que me vienen por la espalda Pero los compañeros de equipo A ver, cuando los compañeros de equipo Tienen que hacer algo y Nunca lo hacen Hemos perdido la pelea Pero no la guerra Cambio de bando Buah, pero esto tiene... Buscar y destruir Defiendan el objetivo ASSI La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió La bomba está colocada. La bomba está empezada, la gente está muy chetada, yo voy con medio mega. Cambio de bando. ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡UOV enemigo encima! Pero es que pasa que no me mueren, tío. Es que este no le he dado, pero al otro sí, tío. Cago en. ¡Madre mía! Menudo. Da igual, da igual, le vas a echar una entera y ya está, tío. Pero vaya chustamen, tío. Tengo que pillarme unas manos por Ebay para jugar al Advanced Warfare, tío. ¡Buscar y destruir! 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 Tengo que pillarme unas manos por Ebay para jugar al Advanced Warfare, tío. Unas manos así normalitas. Sí, pero yo las quiero decentes. A ver dónde están... Unas putas manos, tío. Otra vez Riot, te cago en la madre. Si hay que jugar Riot, se juega. Podemos botar retrete, pero no va a tocar, ¿sabes? Ya creo que es un poquito tarde para retroceder. ¿Qué ha pasado? ¿Y nos mete otra empezada? Pues nada, hasta que jugamos una entera, tú. A ver si te lo digo. Eso es claro. ¿Lo estás grabando? Si es que te lo digo, tío. Hasta que una entera, si me da igual. Si ya ves tú. Pero... Toda la mofa, tú. Estábamos ahí por empezar una enterita y pum, se va a la bosta. Pues nada. Vale, ahí está ahí. Y buenas a todos, aquí huele a pies merendando. ¿Qué ha pasado. ¿Qué ha pasado. Quiero matar de esowaya. ¿Cancía aguantarle. Pones a un wspomerado. Me ha visto uno por ahí Que paciencia Caray, tú La madre Jesús Se ha alterado, se ha alterado Se ha alterado, se ha alterado Hemos perdido la pelea De repente se ha acabado el repugnio y ha empezado ¡Arriba! ¿Dónde me han dicho que está la fiesta? Que voy para allí cogiendo Cambio de bando Buscar y destruir No me juzguéis ya Tanto bodyplug de por medio Tocadísimo está el Menda, ¿sabes? Pero este Menda lo tenía yo pelado ya Madre mía Míralo Tan rigamente, oiga Michael Coundry O el próximo que haga los Call of Duty Os pediría, por favor, que pudierais Pudierais poner Servidores dedicados Para gente como yo Que no le llega más de puto medio mega Pueda intentar matar algo Gracias ¡Mensaje procesado! Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo No puede ser Pero mira, todo lo que me viene, tío Pero, pero Toda la caballería viene en mi busca A mí también, tío No puede ser No puede ser Que paciado Se lo ha dejado Tú, qué Para merenda, dice Madre mía Amigo, dejadme un par de megas Para esta partida A ver si puedo Joder, chaval Madre mía De cadera De cadera De cadera, de cadera De cadera, ¿no? No, creo ¿No? Tengo allá Con nada Con la rigor Atento Y fuego rápido O sea Flipas Buscar y destruir De buen rollo Luego se lo devuelvo De buen rollo Siguiente Tienes morir, tío Vale A tu favor, va Muérete No, no, le ha costado, eh Se ha cerrado a la vida Tengo una ahí El equipo está en el A Madre mía, tío Sí, claro Me matan de dos Yo, 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 yo quiero Yo quiero Porque la vida es tan injusta Que yo sé, yo lo grabo todo Pillamos, pillamos Ganamos, ganamos Ya está, tío No pasa nada No, no, por favor Descanso Buscar y destruir Vamos, vaya, va Ahora, una serie, va Destruyan el objetivo Debe cumplir la misión, soldado Vas a caer, tío Joder, puto gaffe, tío Si quieres callar Hizo la pelea Pero no la guerra Hilipollas, tío Ahora me iba a cargar a ese Iba a hacer un turnón Y hacerme el two-piste Es que Es que Es que me has cortado Todo el rollo, tío Sigue soñando Es la realidad, tío Soy un proazo Cambio de bando Yo me he curtido En los inicios de Call of Duty 1 Buscar y destruir Ahí ya jugaba yo De Slayer Tío, por lo que es imposible O sea, estos juegan Con 200 megas, tío La bomba está colocada Madre mía Madre mía Cómo explota, tío Es que se me queda trabada La cámara a veces Hola Vale, vale No pasa nada 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 No pasa nada, cabrón Que yo lo he quitado Jajajaja Qué partida, tío Uno-seis No, no, no Ves, hemos ganado 6-1, tío Son malísimos La cola del paro Reclutas Va a caer tormenta, eh Madre mía Madre mía Joder, este resfriado no es sano, eh Retreat, retreat Bueno, a ver Mira cómo se va Con mía Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo lo veo Venga, va Vamos aquí Ey Yeah Pues se va toda la mierda Porque el mapa no vale pa' nada Hombre, ay, 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 ay Joaquín, que esta, que esta sigue, eh Hello Come on, bitches Hello, niggas No, como era Braau Je Ostras, eh, Riot Venga ya Ole Vamos a hacer con la musiquita Yo la conocí en un taxi De camino al club Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Cayó, cayó Cayó Cayó, cayó Iniciando Iniciando Se cayó Se levantó Y se levantó No puede ser No puede ser Vale, por 2 Pero ya lo conocí en un taxi 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 Camino al club Be los maluco Y la mirilla de este hombre se ha vuelto invisible Ojo, que le ha pegado un tiro a la rodilla y se le ha cagado Si, 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 ojo, ojo La groseta invisible, ah vale Ah pues si, mira, ah pues si Cambio de bando Pero tenemos jamón Le ha gustado, le ha gustado Destruyan el objetivo Jamón de pan, de bellota Jamonato Dentro de las balas a ratos Vale Vale Confío en ti, eh La bomba está colocada Vamos Bien, prepárense para la siguiente ronda Esta si, eh, te lo he dicho, esta si Cambio de bando Buscar y destruir Defiendo en el objetivo Me lo paro, el taxi Me lo paro No puede ser En el techo tienes a uno, Scorpion ahí Arriba, arriba A derecha Por ahí lo tienes, eh Ojo, ojo Cuidao, cuidao Ha bajado ya Cuidao Dale, dale, dale Mente el gatillo Espraya, espraya Eh, arri Uy 67 balas y te hacían falta 100 Pa' matarlo Toma killcam rapida Express killcam La llaman express Con algo, supongo No, tío Pero qué rabia, tío La gente que va a golpear algo La bomba está colocada La bomba está colocada Vi que no fomenta Vale, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Sí, ahí, ahí Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ahora es cosa suya El pelotón cuenta con usted Están desactivando ya Bien Depárense para la siguiente ronda No ¿Tú me expers? No, no está Oh, sí Que estoy grabando un live, Luis Ahora me meto Cambio de bando Cambio de bando Buscar y destruir Subiendo en el objetivo Subiendo en el objetivo Que está arriba o abajo Que está arriba o abajo? Sí Abajo, abajo No, no, no Shhh, caga, caga, caga ¡La bomba está colocada! ¡Ahora, ahora! ¡Qué cabrón! Acechando a la presa, ¿sabes? Agachadito ahí El águila, activada Bien, prepárense para la siguiente batalla Juega en contorno a su presa Descanso Dice, voy agachadito, voy agazapado para que mi presa no me note Buscar y destruir En plan tiburón Chan, 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 chan Destruyan a vivo No abra nada La bomba está colocada Abatido No Puedes activarla, tío Tócalo, eh Sí, me ha reventado, tío Está ahí, está ahí Buena esa Ya, por fin ¡Vamos! Ahora sí que se ha podido jugar bien, tío Juega 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 Ha coge pa'o, ha costado Pero vamos, que lo tendréis en pocos días O sea, cuando lo veáis Lo habrán pasado en pocos días desde que Desde que lo grabé, vale A ver Voy a echar pa' atrás Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Like, suscribiros si es que no lo estáis Y yo por mi parte me despido Y dejo que se despide a mi coleguita, ¿vale? Así que venga, nos vemos Venga, hasta luego ¡Vamos!